Bienvenidos a una de las grandes joyas de los 2000, ¿vale? Bueno, un género o una saga de los 90, Comandos. Quizá algunos, los que tengáis mi edad, seáis de mi quinta, conozcáis esta saga mitiguísima de Pyrostudios o de Eidos Interactive. Creo que era de Pyrostudios, bueno, creo que son de Pyrost y de Eidos, me parece. Dos compañías que creo que han dejado de existir y una de las grandes joyas de las estrategias bélicos de todos los tiempos, ¿vale? Estamos en Comandos 3, el HD Remaster que salió hace un par de días, creo que el 30 de agosto. Me han enviado la Key, lo cual le agradezco bastante, por lo cual os traigo este juego a vosotros. Es el Comandos 3, ¿vale? No os puedo traer el 1 ni el 2 porque no han hecho remakes de esos y tienen una incompatibilidad muy grande con las últimas versiones de Windows y demás, ¿vale? De hecho, si intentas emular o jugar el Comandos 1 o el Comandos 2, creo, se acelera mucho, se acelera un montón por el tema del Direct y todo esto, creo, ¿vale? O sea, hay unas incompatibilidades tremendas. En fin, han hecho un remaster del Comandos 3 y estoy encantado, ¿vale? Aunque se alía una parda porque lo ha abierto y se ha abierto un launcher llamado Calisto, luego también se abrió Epic Games, o sea, una cantidad de fumadas muy locas, ¿vale? Pero bueno, tenéis este juego en Steam ya, cuesta como 17-18 euros, si no me equivoco, y os lo quiero enseñar, ¿vale? Yo jugué a esto con 16 años, 15, tengo 32, así que imaginaos. Y puedo jugar directamente la campaña sin el tutorial. ¿Queréis jugar en el tutorial? Puedes mostrar las ubicaciones enemigas pulsando F6. De hecho, cuando entras al juego, el primer mensaje que te sale es, ¿quieres jugar al juego con las banderas y los símbolos de la época? Porque me imagino que a día de hoy habrá cierta censura con el tema del nazismo. Esto es un grupo de soldados, ¿vale? De los aliados que luchan contra los nazis, ¿de acuerdo? Está bastante guapo. Es un juego de estrategia, no por turnos, ¿vale? Es en tiempo real. Tienes un, digamos, un batallón de unidades. Cada uno, bueno, unidades, son 4 o 5 héroes que tienes en cada mapa. A veces tienes 2, a veces tienes 3, a veces tienes 5. Y cada uno de ellos tiene habilidades especiales. Por ejemplo, este tío que veis aquí es el boina verde, si no me equivoco, ¿no? Que era como el jefe de la banda. Era el fuerte, tenía un cuchillo por lo que podías matar enemigos por la espalda. Podía arrastrarse. Estaba bastante guapo. Podía enterrarse, si no me equivoco. Pulse escape para una lista de atajos. Ok. No sé, el boina verde. Estoy preparado, señor. Estoy preparado, señor. Ah, arrastrarte te permitirá evitar que te detecte el enemigo. Para arrastrarte, pulsa espacio. Ok. Vale, había una forma de ver el escenario. Pistola. Ok. Tus comandos pueden interactuar con muchos objetos. Podemos estar estos objetos. Pulsa F6. De hecho, estaría bien dejar activado el F6. ¿Se puede hacer eso? Voy. ¿Cómo recojo la pistola? Aquí. El cursor es sensible al entorno y cambia cuando puedes interactuar con algo. Para recoger objetos, pulsa en el objeto. Recoge la pistola. Todos los personajes pueden correr haciendo doble clic en el ratón. Vale. Corre a ese ruido. Ah, correr a ese ruido. Ok. Ok. Es verdad. Ok. De hecho, puedes poner la vista para poder ver el rango de visión de un enemigo y poder, pues, espérate, actuar en consecuencia, ¿no? Cámara F1. Lo haré, señor. Lo haré, señor. Puedes mostrar los capaces de visión de los enemigos pulsando TAP y luego clic. Ah, qué bien. Puedo hacerlo directamente así. Puedo mover aquí, ¿no? Ok. Puedo hacer esto. Cuchillito. Pulsa el cuchillo para recogerlo. Puedo ir rastrándome para que no me escuche, ¿sabes? O simplemente puedes guardar y cargar. Es muy importante. F5 guardar. F9 cargar, ¿no? O sea, si quieres hacer una acción, en plan, quiero probar esto, a ver qué pasa. Guardas la partida. Y si sale mal, por ejemplo, corriendo. Y que el tío te vea. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me mate. Que me mate. Hostia, la he liado. Dale. Cargar. ¿Sabes? Estoy preparado, señor. Guardar. Ok. Lo que me gustaría es poder girar la cámara, tío. ¿No se puede girar la cámara? F3 para mostrar todas las armas y pulsa en el arma seleccionada. Vale. Ok. Lo que me gustaría es poder girar la cámara. En serio, ¿eh? Tiene que haber una forma de girar la cámara, chicos. Selecciona el puño. Puedes hacer así aquí, ¿sabes? Toma. Bien. Mueve el cursoso del enemigo y pulsa para ejecutarlo. Después de aturdirlo, talos antes de que se recuperen. Para hacerlo, deselecciona el puño y pasa... Eh, vale. Toma. Haces así. Normal. Y lo atas, ¿vale? Una vez atado, puedes quitarle sus pertenencias y moverlos a tu inventario. Ah, puedes cargarlo también. W en el objeto para recogerlo. Ok. O sea, puedes cargarlo para quitarlos de la línea de división de los enemigos. Perteneces. Rifle. Un uniforme. ¿Qué es esto? Ya está, señor. Ahora subo al escalero y sal por la puerta. Vale, ¿y cómo...? Ah. Voy. ¿Veis? Me pongo el traje del tipo. Pero puedo ejecutarlo también. Puedo coger el cuchillo y hacer así. Voy. Y ya está. Te libras de él. Ok. Autoguardar en tanto. Vale. Para examinar la caja, pulsa... Clic. Examinar. W. Vale. ¿Qué caja? Es que, te lo juro, me encantaría poder girar la puta cámara, tío. Tiene que haber un botón de girar cámara. Giro de cámara. ¿Qué es esto, coño? Gente. Ah, vale. Hostia, eso es un lío, tío. O sea, pulso el alterno y muevo el ratón. No hay problema. Uf, lo he girado. La cámara es terrible, cabrón. Vale, hay un oficial ahí y hay un señor aquí. ¿Qué caja? Eso está hecho. Mira, una pistolita. No puedo utilizarla, ¿no? Claro, que esto es una Luger. Las cajetillas de tabaco puedes ponerlas en el suelo. Y... Creo que tengo que quitarme esto, ¿no? ¿Puedo soltarlo? Está bien. Ya está, señor. Me puedo poner el de oficial, el traje de oficial. Ya está, señor. Ropa de civil. Ok. Voy. Voy. Me voy a tomar todo por culo. Pabila. Lo bien, señor. Coño, teniente. Tío. Hecho. Ropa de civil. Ahora. Tío, la ropa de teniente mejor, ¿no? Eh, ¿por qué no puedo ponérmela? Ok. Bueno, ¿dónde está la caja esa que me están diciendo? ¿Es esto de aquí? Hecho. Ah, es esto, coño. Pero, ¿no la recojas? Suéltala. Es con W, ¿no? Vale. Munición de rifle. Ahí está, ¿no? Salen exterior por la puerta. Antes de hacerlo, recuerda guardar con F5. O sea, F5, ¿no? Uf, la cámara, tío. La cámara es una locura, ¿eh? Lo haré, señor. Y ahí está abajo un colega, ¿no? Podría haber sido uno de ellos y estarías jodido. Nadie hace tanto ruido al caminar como tú. ¿Algún problema dentro? No, solo he perdido algo de práctica. Bien, hay que despejar esto. Yo iré avanzando y te señalaré los blancos. Iré despacio, pero no pienso parar. Ok, te cubro. También puedes girar la cámara en los mapas exteriores manteniendo pulsado alterno y haciendo clic en... Ok, para girar izquierda y derecha. Acerca la aleja del entorno. Vale. Ah, puedes girarlo así, ¿no? Vale. Hostia, lo reduces y se queda un cuadro como si fuese un PC de 1995. Seguro en el francotirador pulsando 2 y síguelo. Deberías poder eliminar al enemigo con el fusil de francotirador. Lo mejor es hacerlo tumbado. Estoy preparado, señor. Me encanta el francotirador. Siempre me ha gustado. Era mi tropa favorita. O sea, mi unidad favorita. Estaba el boina verde, que es el principal. El francotirador, el conductor. El zapador, que es el que ponía bombas, dinamitas y reventaba cuarteles y tal. Había misiones en las que tenías que destruir puentes y demás. Estaba el buzo. ¿Buzo? Que te permitía bucear. Ir por los ríos y los lagos. Estaba el espía, que es el que podía disfrazarse y engañar a los enemigos y envenenarlos. Está guapísimo. Y luego creo que había uno más. No me acuerdo si había uno más. A ver qué tiene este. Suéltalo, bobo. Ah, este no puede. Ah, bien. Gira, así la cámara mola, tío. Los postes. Creo que podías subirte al poste. Pues esto, podemos utilizar esto. ¿Puedes utilizar esto para ver dónde está la visión del enemigo? ¿Qué está haciendo ese? ¿Está loco? ¿Qué ha hecho el boina verde? ¿Está loco? Está absolutamente loco, ¿no? Bien hecho, oficial. El artificiero está en camino para reunirse con tus hombres. No he entendido qué ha hecho el boina verde, ¿eh? Perfecto. Te lo prometo. Eh, mira al colega. Usa el artificiero para destruir el tanque con la bomba. Pulsa 4 para seleccionar el artificiero. Pulsa... Ok. Pulsa en el icono objeto y habilidad de la parte inferior de la pantalla para seleccionar la bomba a distancia. Cerca del tanque para colocarla. Vale. Bomba a distancia. Como que... Aquí, ¿no? Ok. Pues sí, llenarlos a los tres. Y los alejo, ¿no? Adelante. Vale, ¿y cómo la exploto? ¿Hay que dispararle? Sí. Está ello. Dispara. Está ello. No sé cómo... Hecho. ¿Cómo la destruyo? Ok. Ah, aquí. Detonar. Bueno, los gráficos son un poquito... Leeréles, ¿no? Vale. Siguiente. Eso era el tutorial. Simple, básico. Supongo que ahora me mostrarán otros personajes, ¿no? Hostia, ¿cómo he jugado yo esto, tío? En serio, ¿eh? Y el comando es uno y el dos. Es que ni os cuento. El uno. Me gustaba mucho el uno. Y la expansión del uno. Hay ruido tras el guardia de la puerta. ¡Ay, ladrón! Para entrar en la embajada necesito el uniforme del oficial que fuma cerca de la fuente. No hay problema. Subiré por la fachada para neutralizar al que está en la terraza. Y será todo tuyo. ¿Estás nervioso? Lo hemos repasado cientos de veces. No tendremos problemas. No es la misión. Es ese policía. Nunca me han gustado los abuesos. No es policía. Es del MI5. Qué pequeñito ladrón cubrirá la espalda, aunque él no puede entrar en el recinto de la embajada. Como siempre, estamos solos. Entrenamiento avanzado. Tutorial 2. Tus hombres pueden intercambiar los objetos de sus mochilas cuando están cerca unos de otros. Selecciona al ladrón y acercarlo al espía. ¿Cuáles son sus órdenes? Pulsa el botón W y pulsa para mostrar ambos inventarios. Pulsa en la jeringa para seleccionar y dejarlo en el inventario al espía. Ganzúas, escala portátil. Selecciona a tus hombres. Para seleccionar a más de uno, mantén pulsado y arrastra. Tap sobre el soldado de la puerta para mostrar su campo de visión. Usa información para entrar en el terreno de la embajada sin que te vea. Oigan. O sea... Vale. Entiendo que podemos ir... Pero escúchame, ¿no hay nadie aquí que nos vea? Creo que no, ¿no? Creo que no hay nadie, tío. Despacito, ¿no? El ladrón es rapidísimo. Es verdad, el ladrón es súper rápido. Selecciona al ladrón. Para ello pulsa en el... O el 6, ok. ¿Algo más? Líbrete del mecánico. Para golpear, pulsa en el puño del icono de armas y luego en el enemigo. Para atarlo... Ok. Creo que lo del puño y lo de levantar gente y ocultarla y tal, solo podía ser los boina verde en los primeros juegos. Pero luego se lo dieron a todos los personajes. Estoy yendo, señor. Venga, el quellito es ladrón. ¡Míralo! Lo recoge. Guarda tus avances. Ok. Tratelo aquí, por si acaso, ¿no? Tienes que acceder al balcón de la embajada sin que te vean. Para usar la habilidad de trepar del ladrón, pasa el cursor por la pared de la izquierda de las escaleras de entrada hasta que aparezca el icono de trepar y pulsa... Ok. Vale, esplacete por la pared. Vale. ¿Puedo matarle? ¿Tenemos cuchillo? Cae la hostia, ¿no? Ya estoy allí. Oye, ¿y no puedo coger a este tipo? ¿La pongo yo? Claro que puedo. Fácil. Puedo cogerle él también, ¿sabes? Y le puedo robar las cosas. A ver si tiene un cuchillo y los reviento. Un rifle. El traje, esto es para el espía. ¿Y tú tienes? Nada, lo mismo, ¿no? Tú puedes coger el traje y disfrazarte. ¿Pero hay pagado? Por aquí no había otro tipo. Míralo. ¿Y es oficial, tío? ¿Señor? Está volador. Vale, por aquí creo que no... ¡Eh! Ah, hay un tipo ahí que está vigilando al teniente. Claro, con razón hay que trepar por aquí, ¿no? Pared. El ladrón es el único que puede trepar y llegar a balcones y demás para librarme de... de peña indeseable, ¿no? Ahora golpea y ata el soldado al balcón. No. ¿Cómo era? F3, ¿no? Tengo un rifle, chaval. Sí. Puma. ¿Qué tienes? Una pistolita, ¿no? No me la da. ¿Por qué no me la da? Ah, porque tengo que atarle primero. Selecciona el espía y... Ok. Ten en cuenta que para centrar la pantalla de tus personajes, debes pulsar dos veces el botón correspondiente. Ok. Vale, una vez atado, ya le puedo robar. Ok. Ajá. Neutraliza el oficial que se encuentra cerca de la fuente. Para seleccionar la jeringuilla, pulsa en el icono de la jeringuilla y a continuación el enemigo. Con dos dosis lo dejarás inconsciente. Con tres lo matarás. Si solo está consciente, tendrás que atarlo. Distraer. Esto está bastante guapo, ¿eh? Lo de distraer. Os lo voy a enseñar. Esto es una habilidad única del espía. Porque es lo único que puede hablar al imán. Partía guardada, ¿vale? Vamos a hacer distraer. ¿Qué acaba de pasar? Ah, claro, porque voy con el traje. Los oficiales te descubren. Vale, vale. Lo que ha pasado aquí, que no le puedo distraer, es porque él es un oficial y puede ver por encima de tu rango. Y si tú estás disfrazado de un alemán, él te va a descubrir porque él está por encima de ti, ¿sabéis? Así funciona el juego. Si fuese otro soldado, le puedo distraer. Entonces centro la atención. Si el soldado está con la línea de visión por aquí y tú le hablas desde aquí, centra su visión hacia allí, hacia ti, ¿sabes? Fija. Para que tus colegas pasen por detrás o lo que sea. Jeringa, tío. Todo mío, señor. Con uno le dejas groggy, con dos le dejas fuera y con tres muerto. Sobredosis, ¿sabes? Usa el espía para hacerte con el uniforme y la pistola al oficial. Pulsa en el icono, ok, y luego bla, bla, bla. Vale, pues haz una cosa. Quítate. Ha sido fácil. Ese traje de mierda. Fíjanselo ahí. Disfrazate de oficial. Listo. El espía debe ponerse en el uniforme de oficial. Pulsa F4 para mostrar todos los objetos y habilidades. Hacen el icono de uniforme. Puedes pulsar en el icono objeto. Ok. Haces así. Ahora entra en la embajada y vestido como oficial. Cruza las puertas pulsando sobre ellas. Tanto guapo, ¿eh? Y eso es un juego de caños este, tío. Un momento. De caños con mandos tres. Diría que de 2002. 2003. Vale. Para distraer a un soldado de rango inferior, pulsa clic derecho en el icono objeto y habilidad a la parte inferior de la pantalla para expandirlo. Ok. Distraer. Se distraerá. Puedes ordenar a que se mueva o mire una edición concreta. Haz que no pueda ver la puerta y traer al ladrón sin que lo detecten. Vale. El problema es la visión, tío. Que tienes que hacer así. Vale. ¿Y no puedo matarle? Creo que no puedo matarle porque no tengo con qué matarle, ¿sabes? Al menos que hagamos una cosa. Y es F5. Todo mío, señor. No, hagamos las cosas bien. Siempre dispuesto. Así que el tema de los edificios. Los edificios los metieron en el comandos 2. En el comandos 1 no podías entrar en edificios. En el 2 sí. Y a partir de aquí han metido edificios y el tema de la cámara no veas, tío. Cómo se ha complicado, ¿eh? Todo mío, señor. Vale, entonces puedo tenerle así, ¿verdad? Así distraído. Ir a... Moda apostarse. Mirar a qué. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Qué haces, Fumao? ¿Por qué no entras por ahí? Ventana. Pues nada, hijo. Pensé que podría entrar por la ventana. Sí. Joder, parece que está pariendo, hijo. Para mí la no es para tanto. Fácil. Corre. F5. Este no se ha enterado de nada. Por lo cual, ahora cogemos esto. Sí. Pum, puñetazo. Le maniatamos. E incluso podemos... ¿Esto qué es? Apostarse. Ah, apostarse es... Lo mantienes apuntando a un sitio y cuando pase alguien... Pa, 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 pa. ¿Le puedo meter un balazo? No puedo. ¿Por qué no le dispara? Estoy yendo, señor. Vale. ¿Y qué lleva? Yendo. ¿Qué está haciendo? Me está cilteando, eh, crack. No me deja dispararle, eh. ¿Y con la pistola? No me deja dispararle. Así. Ya estoy aquí. Coño, lo que me ha costado. Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira. Puertas. A ver, perdón. ¡Hostias! ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Todo mío, señor? A ver, aquí arriba. F5. Sí. ¿Aquí no hay nadie? ¿Le puedo matar? ¿Aquí no creo que me escuche? Ya estoy en ello. ¿Se mueve el tipo? ¿O es que me ha escuchado? Ah, se mueve el hijo de puta. En un momento. No. Toma por culo. Más balitas. Oficial y oficial. Es el mismo traje, solo que este es otro color, ¿no? Ha sido fácil. Caja fuerte. Ah, eso tiene que revisar el ladrón, tío. La caja fuerte tiene que revisar al ladrón. Ahí pagado. Guarda la pistola. ¡Qué pesado la pistola! Abre la caja fuerte y examina su contenido. Para abrir un objeto cerrado, pulsa en el objeto. El ladrón cuenta con esta habilidad mientras tenga ganzúas. Ok. ¿Chico, quiere guardar la pistola? Estoy yendo. ¡Qué pesado! Pero ¿por qué saca todo el rato? Ah, porque tengo lo de apostarse. Espera, es culpa mía. Caja fuerte. Míralo, como un pro. Ya está, ¿no? Documentos. Muy bien, oficial. Ahora reúne a tus hombres y encuéntrate con el MI5 fuera de la embajada sin que te detecten. Y habrás cumplido la misión. Joder, la cámara, tío. Ajá. Ajá. Quiero probar una cosa, ¿vale? Quiero probar una cosa. Va a ser un poco loco esto que voy a hacer. ¿Se ha puesto el traje? Quiero probar una cosa, gente. F5. Todo mío, señora. Me acaban de matar a puñetazos. A su servicio. Ese es un cabrón, ¿eh? Este no puedo yo... Si me pongo detrás de él. No puedo pegarles a ellos. No puedes dispararles a ellos. No te deja el juego. Todo mío, señor. Ah, sí que te dejas así. Listo. ¡Ja, ja! Soldado. ¿Tenientes por encima de oficial? Y aquí no hay nada, ¿no? Esto era absolutamente innecesario. ¿Vale? Pero... Me ha dado tremenda satisfacción. Partida guardada. No veo. Vamos. Vamos. Aquí, ¿no? Vamos. Ah, no. Pueden conducirlo porque no son... el conductor. Voy para allá. El primero de muchos pasos. Logro desbloqueado. Vale, y eso era el tutorial. ¿Vale? Campaña. Europa Central. Normandía. Stalingrado. Tenemos información de que los nazis, ante la inminencia de la invasión aliada, pretenden trasladar a Alemania los más importantes tesoros artísticos. Bueno. Me gusta mucho el narrador. Es el mismo que el del 1. Pero es que no va a parar de llover nunca. Lo peor es el jodido barro. No tan deprisa. No tan deprisa. Si dan la alarma... ¿Es que hay ladrón? ¿La misión? Si dan la alarma con la cantidad de nazis que hay aquí, la misión te importará a un cabajo. Basta de charla. Tenemos que llegar primero a la estación y después a ese maldito tren. Infiltrarte a la estación. Sign the vault. Vale, esta misión no la vamos a hacer. Tenemos mapa. Aquí podías ver las tropas. Hay un montón. Evidentemente, este tienes que atraerle porque este le está viendo. De hecho, ¿hay una forma de atraerle? Joder, distraer a un soldado de rama inferior. Y había puntos verdes en los que creo que eran accesos, puertas, ¿vale? O sea, igual puedes entrar por aquí y sales por esta casa. Soldado, soldado. Hay mucha peña, ¿sabes? Y si no tienes dos tropas. El soldado, que por cierto, ¿qué inventario tienes? ¿Cómo podía ver su inventario? No me acuerdo. Listo. Aquí. Jeringas. Por ejemplo, pones un tabaco aquí y el tío lo va a buscar aquí. Se le mete un puñetazo, lo atraes, tal. Listo. Pero bueno, chicos. Comandos 2 HD Remaster. Si os gusta este juegazo, si habéis sido fan de la saga o si no, os lo recomiendo, ¿vale? Es uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de este estilo, ¿vale? Que no sé si tenga algún nombre concreto, pero es maravilloso. Los aliados contra los nazis, es una historia increíble. Hay un montón de misiones, todas muy diferentes, todos los personajes tienen habilidades distintas, hay muchas formas de completar las misiones, puedes ir a lo loco, puedes ir full sigilo, está genial, la verdad. Espero que os haya gustado el episodio, ¿vale? Considerad que sepían los juegos y grays y sobre todo dejad un like, que ayuda bastante y no cuesta nada. Suscríbete si no lo estás y nos vemos. Chao. 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 Chao.